hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de dakar 18 segunda etapa en perú segunda etapa en la que vamos a disputar un recorrido de creo que 271 kilómetros para ser exactos con inicio en pisco meta en pisco y sobre la cual sobre esta etapa nos dicen que la etapa en bucle de pisco se desarrolla fuera de pista en un 90% este ejercicio de navegación ofrece a los pilotos de coche el privilegio de ser los primeros en salir y eso implica que estarán privados del rastro previo de las noches el riesgo de hundimiento se reduce con las temperaturas matinales relativamente frescas pero los cañones de los 40 primeros kilómetros de la etapa especial no serán nada fáciles como tampoco lo serán las dunas escalonadas posteriores bueno pues si os fijáis ahí en la parte superior derecha tenemos la imagen de nuestro corredor de nuestro piloto y de nuestro copiloto es decir de nanny roma y alex aro tenemos la posición que ocupan en la carrera la novena y el tiempo acumulado 11 minutos y 24 segundos a continuación nos pone etapa 2 pisco 0 de 42 esos son los los controles de paso los waypoints tenemos 42 waypoints para completar la etapa la etapa se disputa en coche como veis y en modo competidor lo que aparece a la derecha de todos los 1050 son puntos de experiencia puntos dakar que son los que podemos cambiar para hacer reparaciones en el vehículo en la parte derecha de la pantalla como veis tenemos la gráfica de la etapa de la etapa de la gráfica de relieve de la etapa y justo debajo nos dice la superficie por la que vamos a rodar 65 por ciento de arena 12 por ciento de barro 17 por ciento de piedra y un 6 por ciento de vegetación y a continuación pues tenemos más datos 271 kilómetros de especial altitud máxima 720 metros superficie en arena ya veis que el 65 por ciento es arena por lo tanto superficie mayoritaria por así decirlo arena tiempo soleado temperatura máxima 28 grados temperatura mínima 14 puntos de paso 42 que era lo que os decía antes y puntos de control 2 puntos de control en el mapa veis que ahí se pone cp1 y cp2 esos son los puntos de control bueno vamos a cargar la segunda etapa pero antes de nada deciros que vamos a tener que andar con cuidado en esta etapa empecé a grabarla y tuve que abandonar abandoné la carrera por problemas de transmisión ahora cuando empecemos a rodar os explicaré que fue lo que me ocurrió exactamente para para tener que abandonar así que una vez que hemos visto ya estos datos que nos dan aquí al principio de cada etapa vamos a cargar la etapa 2 abajo ya veis que están todas las etapas desde la 1 hasta la 14 nosotros vamos a disputar la 2 que es la que nos corresponde en el día de hoy y vamos a dar la enter para cargarla bueno pues ahí tenemos ya cargada nuevamente los datos los datos de esta segunda etapa tenemos este sería el resumen de lo que vimos anteriormente tenemos la hoja de ruta que la podríamos revisar entera bueno no sé por qué ahora no me deja revisarla bueno no hayan�� Bueno, la hoja de ruta y el mapa de la pista del trazado Tenemos la opción de reparar, que obviamente vamos a reparar todo Vale, al principio de cada etapa es interesante salir del coche completamente reparado Aquí tenemos la clasificación, como veis somos novenos, tal como nos marcaba anteriormente Y la clasificación después de la etapa anterior Bueno, pues nada, vamos a cargar ya la etapa Y luego os comento por qué me tuve que retirar o por qué tuve que abandonar la competición Durante los aproximadamente 40 primeros kilómetros de la etapa Venga, vamos a cargar ya la etapa Bueno, pues estamos en la línea de salida de esta segunda etapa del Rally Rite Vamos a cargar el piocho, ayudaremos a nuestro coche, ponente la verdad Start on track, follow me on track Mini John Cooper XRide Venga, atentos 3, 2, 1, go Bueno, esta etapa ya, el principio de esta etapa ya lo conocemos Porque lo recorremos con las lecciones aquellas de pilotaje que tuvimos al principio de empezar el juego Por lo tanto conocemos esta zona Sabemos que a unos 3 kilómetros aproximadamente de la línea de salida Tenemos una zona de fresh best que debemos evitar Sabemos y conocemos cuál es la escapatoria para evitarla Así que atentos para no pasarnos de largo y no meternos de lleno en la zona del fresh best 500, on the left, main track On the left, main track 3Ks, continue on main track Vamos a escaparnos por aquí para evitar el fresh fresh Seguimos las roderas Y ahora os voy a comentar qué es lo que nos funcionó cuando acabe muy rápidamente la partida Porque en esta zona, a unos 500 metros aproximadamente Fijaos, al pasar esta piedra que tenemos aquí a la izquierda En este giro entré muy fuerte, me fui de frente contra ese cambio que tenemos a la derecha Lo partí, se me cayó encima del cajón del coche Y eso provocó que al cabo de unos kilómetros en la transcusión del mini se resituiese Y me viese obligado a abandonar Así que como la etapa de hoy no tiene nada que ver con la anterior Vamos a pilotar con mucho más cuidado Y pensando que vale más perder 1, 2, 3 segundos a perder el coche Danger 2, uphill, rock on left side Danger 2, uphill, attention Seguimos las roderas, mientras tengamos roderas hay que seguir 500, after a buck, go left, danger 2 Atención, bump danger 2, more or less visible, turn left to track Bueno, pues ahora, en cuanto lleguemos a esa casa, miramos al fondo Miramos a la derecha, dirección 536 Y ahí empieza la navegación fuera de mí 500, go right to off track, small dunes, danger 2 Now, go right to cap 136, off track, small dunes, danger 2 500, left to small dunes, cap 60 Esta zona ya la conozco, me he desviado un poquito Pero es que el punto del waypoint está aquí en la cima Vale, ahora giramos en dirección 60 Cuando bajemos, giramos en dirección 60 Que es lo que nos dice la gráfica de arriba Que es lo que nos dice la gráfica de arriba Superar la duna y dirección 60 Esta zona ya la conozco, porque la he podido recoger previamente Hasta que se me abrió el coche Que fue aproximadamente, lo que nos dijo, 40 creo recordar La grana de arriba, ya esta también está en dirección 60 Y esta la gráfica de arriba, en dirección 60 La desviación esta y laница de arriba, muy cerca de llegar A ver en dirección 50 Hay que tener un punto de vista con las crestas de las dunas Fijaos, ahí abajo tenemos un coche Esto es importantísimo, tener un coche que nos sirva Dos coches tenemos Coches que nos sirvan de referencia Tiramos, dirección 117 Y hay que estar siempre pendientes de la siguiente etiqueta También, ya que como veis, la siguiente etiqueta Nos marca que tenemos que cruzar un lecho de un río Y a continuación girar en dirección 80 Así que, con cuidado Cruzamos Y ahora giramos al 80 500, dos, peligro 3 Atención, Dunes, Danger 3 Continua en cap 78 Giramos, dirección 78 Ahí delante tenemos en la cresta de esa luna había un coche Así que ya sabemos por dónde tenemos que ir Vale, por allá al fondo va el coche 2K, cap 78 Let's go, remain on cap 500, side post on right side, move straight ahead Vale, estaba pendiente del punto kilómetro del waypoint Pero en este caso tenemos ayuda Vale, lo pasamos y giramos en dirección 96 Ok, por ahí, por ahí, por ahí, por donde va ese coche 4K, continuo en cap 96 De momento vamos bien ya que y el copiloto nos va a decir indicaciones cuando nos separamos del punto nos lo indica 500 atención, dunes, danger 2 en la dirección 97, de frente prácticamente 1K en 700, cap 97 500, across the dunes, danger 2, atención Cuidado con las crestas Fijaos como se va ese coche Vale, giramos en dirección No, seguimos, dirección 97 Vale, ahora sí, ahora giramos Dirección 174 500, danger 3, down hill, antenna on left side Danger 3, down hill, attention, cap 175 Vale, pues una vez que hemos superado esa zona Giramos en dirección 170 y 5 Go straight ahead Ya que se ve la que ya está Te veo la pérpeza Se ve la pérpeza Se ve la pérpeza Siguiente . 30 grados . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Captain 125! ¡Trace! Bueno pues reanudamos la marcha en dirección al punto 125 de sus comandos Estamos al tanto Y vamos a intentar llevarlo con calma Para, como decía antes ya Para intentar no dañar el vehículo Tenemos que conservar el vehículo a toda costa Queda mucho especial por delante 500, turn right, fence on the left side Vale, cuando lleguemos a la casa Giramos a 188 Now, turn right to cap, 188 Towards Dune, waypoint, ok Giramos a 188 500, watch Dune Attention, danger 3 Dune, danger 3 Y 171 horas Vale, ya sabemos hacia dónde tenemos que ir Vamos a corrigir un poquito la trayectoria 2Ks en 300 Stay on cap, 171 Con cuidado porque tenemos peligro 3 500, turn left, danger 2 Up and downhill Attention, left cap 107 Off track, danger 2 Nos hemos pasado un poquito No hemos encontrado la baliza Ahora, ahora la hemos encontrado Vale, volvemos sobre dos pasos Volvemos a girar hacia arriba Iniciamos el descenso Y 107 Y 107 500, turn left, danger 2 500, turn right, dare, danger 2 Up and downhill, danger 2 500, turn left, danger 2 No, 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 no 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 Caos, turn right, turn right A Fine, turn right to cap, 187 People at altitude, danger 2 187, justo ahí de enfrente. 187, justo ahí. 187, justo ahí. Vale, estamos en la cresta de la duna. 157, justo ahí. 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 167, justo ahí. 157, justo ahí. 168, justo ahí. la baliza, de validarla. Vamos a ver si podemos girar. Nos hemos quedado encallados, me da la impresión. Vale, no, no, estamos saliendo, estamos saliendo. Vamos a poner la cámara habitual. 203 es el punto hacia el que tenemos que dirigirnos. Estamos deslizándonos de lado. Vale. 203, vale, venga. 203 es el punto hacia el que tenemos que dirigirnos a la izquierda. 203 es el punto hacia el que tenemos que dirigirnos a la izquierda. Ahora sí que estamos cayendo. Ahora sí que estamos cayendo. Vamos a verlo desde otra cámara. Fijaos como estamos cayendo. 203 es el punto hacia el que tenemos que dirigirnos a la izquierda. Hacia el punto 93. 203 es el punto hacia el que tenemos que dirigirnos a la izquierda. Bien, tenemos que corregir más tarde. 503 es el punto hacia el que tenemos que dirigirnos a la izquierda. 23 es el punto hacia el que tenemos que ir a la izquierda. 53. La izquierda está el punto hacia el que tenemos que ir a la izquierda. 54. 54. Vale, hemos conseguido situarnos, por suerte, vamos a ver hacia 88, ahí. Allí abajo sí que va un coche, que está desplazándose hacia la derecha. Por aquí hay roderas, bien, 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 bien. Vale, bueno, pues ahora dirección 206. Aquí tenemos roderas también, se notan. 500, danger 3, step up and down. Danger 3, step up and down. 196, qué peligro tiene este terreno, que nos estamos desplazando hacia atrás, 196. Vale, nos toca entrar en el Valle de Arena. Se refiere sin duda, ahí está, vale, a esto, a este valle. Y continuamos por el valle hasta el kilómetro 83, bien. 2Ks en 800, through the valley. 500, go straight ahead to the dunes. Continúo al valle. Cap, 172, danger 2, 2. Y ahora en dirección 172. 12Ks en dirección 172. 12Ks en dirección 172. Aquí sí que va a ser un tramo largo de navegación, ¿eh? Con muchas opciones de perderlo. Con muchas opciones de perderlo. Con muchas opciones de perderlo. Tenemos que ir haciendo correcciones continuamente sobre la dirección. 6K, continuo en cap 172. Stay focused. 7K, continuo en cap. Estamos a punto de llegar al segundo punto de paso, al siguiente punto de paso. Ahí tenemos la indicación. Vale, rodeamos la roca. Rodeamos la roca y dirección 292. Off track. 2 kilómetros y medio 500, Dune, Danger 3 Danger 3, Dune, continue on cap 292 Estamos volando, estamos volando, vamos a intentar aterrizar lo mejor posible Y seguimos, dirección 292 Ahora, dirección Dirección 292, seguimos en dirección 292 Hacia el cierre ese que tenemos delante Y ahí llegaremos hacia 349 Ahora, dirección 292, seguimos en dirección 349 349 2Ks and 300 Stay on cap 349 1K, cap 349 500, Danger 3, Dune, down and uphill Vale, tenemos peligro de dunas, tenemos que bajar y subir dunas Siempre en este sentido, en dirección 349 Danger 3, Dune, down and uphill, straight ahead Seguimos, por lo tanto, en 349 Haciendo correcciones, eso sí 4Ks, atención on cap 349 2Ks, cap 349 349, 2km son 349 Y, obviamente, de extension y de extension Cuidado, con cuidado, no sabemos lo que nos vamos a encontrar No, no sabemos lo que nos vamos a encontrar Kilómetro recto, vale, bien, vamos bien Vale, 3, 5, 1 Bueno, andas muy buena idea ahí de cuarta, vamos a bajar a la tercera Vamos a bajar a la tercera 1K, cap 351 Kilómetro 351 Vale, pues... Y vamos a bajar hacia la duna Y giramos en 2, 3, 1 Vale, entiendo que es aquí arriba que giramos y abandonamos la duna dejándola a la derecha Bien, vamos a bajar a la derecha Vale, vamos bien, vamos bien Y luego giraremos a 2, 4, 6 Danger 3, downhill dunes, cap 246 Uff, nos hemos quedado sin tracción Vale, pues tenemos que dejarnos caer Hasta la base de la luna Volveremos a ascender Vale, estamos en la base de la luna Vale, pues Gradamos primera y para arriba Y ahora En dirección 2, 4, 2, 4, 6 Estaba girando hacia donde no era 2, 4, 6 Vale, hacia ahí 2Ks, stay on cap, attention 500, hairpin right, cap 9. Ruin straight ahead. Tenemos que buscar unas ruinas, y en las ruinas, allí alante, allí alante en las ruinas giramos en dirección 9, nos acaba de informar el confin. Vale. Pues ahora en dirección 9. Un poquito más, no tanto, no tanto. 5Ks, cap 9, stay focused. 5Ks. 5Ks. 2Ks. Stay on cap 9. Atención. 5Ks. Bump. Danger 3. Doom. Tenemos un bache adelante con unos metros, así que con cuidado. Atención. Bump. Danger 3. Doom. Y seguimos en dirección 9. Y seguimos en dirección 9. Bump. ¡Suscríbete al capítulo 9! ¡Dirección 210! ¡No! ¡Dirección 9 de momento! ¡Dirección 9 de momento! ¡Dirección 9 de momento! ¡3,5 km! ¡Suscríbete al capítulo 9! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Veo que hay un oasis en la siguiente viñeta y lo veo ahí abajo ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!